A dos días de la séptima cumbre de las Américas, se inició hoy en Panamá el foro de sociedad social previo a la gran reunión de jefes de Estado. El presidente panameño hizo un llamado a la reconciliación de la región, mientras que la Cepal alertó sobre una desaceleración en el continente. En Ciudad de Panamá se encuentra nuestra enviada especial, Franci Sepúlveda, con todos los detalles. Franci, buenas noches, adelante. Inés María, muy buenas noches. Pues mire, hoy comenzó el foro de sociedad civil que es alterno a la gran cumbre de jefes de Estado. Lo inauguró el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien hizo un llamado a los países del continente a que recurran al diálogo a pesar de las diferencias y que también fortalezcan la sociedad civil. Gobiernos no deben temer al empoderamiento de la sociedad civil, que está llamada a ejercer un rol fiscalizador de la gestión pública, para que los recursos del Estado se administren con transparencia. También habló la secretaria ejecutiva de la Cepal, quien hizo fuertes advertencias sobre la situación económica de América Latina y el Caribe. Dijo que 90 millones de personas en el planeta tienen la misma riqueza de 3.500 millones de personas en el mundo y eso es totalmente inaceptable. La verdad es que hoy confrontamos una desaceleración económica importante y la región no va a crecer este año 2015 más allá del 1%. Entonces es un crecimiento mediocre, bajo. ¡Gracias!